El jueves 11 de abril se llevó a cabo en el espacio violeta del edificio central de la biblioteca universitaria en el campus de Tafira el acto de inauguración de la exposición homenaje a la mujer creadora. El acto fue presentado por el vicerector de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus, José Miguel Álamo, el director de la Escuela Luján Pérez, Orlando Hernández Díaz y la directora de la Biblioteca Universitaria, María del Carmen Martín Marichal. La muestra, con obras de diversas disciplinas plásticas del profesorado de la Escuela Luján Pérez, podrá visitarse hasta el 10 de mayo. Esta muestra tiene como objetivo, a través de las obras expuestas, visibilizar la historia de las mujeres como creadoras, enfrentando y superando barreras impuestas por una sociedad tradicionalmente dominada por hombres. A pesar de los desafíos y obstáculos, el legado de las mujeres creadoras en la literatura, el arte, la música, la ciencia y la filosofía ha sido y sigue siendo fundamental. Gracias por ver el video.